lo primero que quiero aclarar tú eres mi amigo yo no voy a votar por ti aunque porque yo vio en brawler no puedo no puedo porque vivo en otro condado holga también conmigo pero la dirección de holga mi mamá si vive aquí en miami y no sólo va a votar mi mamá sino que mi mamá tiene un edificio entero de viejo todo el vecindario ok el edificio el building ok el building demoras unos meses la mitad del edificio no chico oye un beso para todos esos votantes